Sí, la verdad que no lo esperaba, es algo que son las reglas del juego, le pueden pasar, pero me da mucha pena porque había arrancado muy bien el campeonato y me sentía cómodo y el equipo estaba demostrando buen juego, pero bueno, son cosas que pasan. Sí, porque creo que estaba en un momento bueno de mi carrera, ya más mucho más maduro, el equipo estaba bien, nos habíamos compactado casi todos para poder pelear arriba, hoy demostramos que estábamos para pelear arriba, y bueno, la verdad que muy triste por lo que me pasó. No, yo pensé que era larga, pero después nada, estaba a dos metros míos, son jugadas solas, justo la otra vez hablaba con el doctor y cuando se te corta el tendón, se te hizo un golpe como una piedra y era lo que había sentido, así que nada, muy triste, y bueno, nada, ahora queda esperar el 1 operarme para recuperarme lo antes posible. Sí, sí, el entrenador me lo dijo lo que pensaba y el equipo también, así que nada, bueno, son situaciones complicadas, difíciles, pero bueno, ojalá que lo puedas curar y volver de la mejor manera.